¡Buenas! 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 ¡Bienvenidos a Javorai Geek AMTS! ¡Buenas! ¡Buenas! Van a ver eso cuando estemos haciendo, pero vamos a las noticias, vamos a empezar rápido Vamos a empezar rápido porque hay mucho que decir, mucho, 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 mucho Multiloco, ¿qué tal? Caché multi, como andamos multi, bra, bra, bra Pero bueno, hoy entre las noticias ya saben, ¿verdad? Es el cumpleaños de Fortnite Es el cumpleaños de Fortnite, ahora los que se conectan tienen que jugar 14 partidas, bailar al lado de 10 pasteles Bailar encima de la torta 10 pasteles tienen que bailarle y hacer mil de años ponentes, re fácil todos los challenges, ¿verdad? Y reciben una mochilita de una torta O sea, que compra que todo lo... Claro, pero ahí encima tienen 13 días para tener Rápido y conciso fue esta noticia Yo no sé si yo voy a hacer eso que se ha dicho de paso Porque hay otra cosa que me está ocupando ahora todo Yo no soy Neymar, pero les veo, ya me hacen falta aquí, ya está, chavo ¿Cómo andamos, bra? Hola, Brooks ¿Cómo lo que siempre se te ocurre en esa estupideces, chavo? Cuando estás tan tecordí como chavo, es así nomás ya Te salen nomás ya las cosas, hola Me mató Mientras Eleazar está muriendo con chavo Por culpa de chavo ¿Cómo, tío? De verdad Bueno, voy a... Voy a darle un boy Boy Le salen del fondo del alma ¿De otra parte o no le salen? Pero bueno, aparte de esta super noticia Ahora para todos los fanáticos de Fortnite Mark Hamill fue disfrazado como Stormtrooper a la Comic Con Mark Hamill se fue al Comic Con Pero Metal, o sea, normalmente se disfrazó completamente Stormtrooper Y se estuvo pasando por todo lo Comic Con como Stormtrooper Y no apareció O sea, que no es que él estuvo así como Mark Hamill Estuvo todo el tiempo como Stormtrooper Y muchísima gente se enojó con él por eso Muchísima gente se enojó porque querían ver a Mark Hamill ¿Verdad? Y mucha gente también le mandó post Así preguntándole Tipo, mi hija se quitó una foto con dos Stormtroopers Decime que sos uno de ellos I'm the one on the left Así, yo soy el de la izquierda ¿Que lo sabes de cierto? No, ¿verdad? Podría ser, boludo Up by Negro Obviamente, estas noticias son todas cortas Así, rápidas y concisas Rápidas y concisas Pero le queríamos decir así porque no apareció muy Encima Encima que él subió eso en su Instagram ¿Verdad? Pero lo interesante es que la gente se enojó en serio con él Así tipo Yo me fui esperando verte y no estuviste ¿Le viste? Teóricamente Capaz Tal vez le saludaste, boludo Pero bueno, entre todos los problemas de odio y tasas boludeces También está el tema de James Gunn ¿Verdad? Para todos los que no saben Estuvieron saliendo al alumno Cuántos tweets que James Gunn se hizo Se hizo en el 2008, 2009, 2006 Hace 10 años, ¿verdad? Y tweets son chistes Se nota que son chistes Pero son chistes de humor Negro Tiene un humor negro como el mío Ultra negro Es como el tuyo ¿Verdad? Nada más que vos sos lo suficientemente inteligente Como para no hacer chistes de pedofilia en Twitter ¿Verdad? No soy lo suficientemente inteligente, dijiste Nada más que vos sos lo suficientemente inteligente Como para no hacer esos chistes en Twitter Y el tipo sí hizo ¿Verdad? Y sobre todo, encima Aparte de eso Está con una de las empresas que menos tolera eso Y eso fue lo que pasó, justamente Pero, o sea Tipo, le están acusando Dijeron que es pedófilo Todo eso Pero, tipo Dijeron que aparte de ser pedófilo Sus chistes son ofensivos Pero si vos lees Son el mismo tipo de chiste de Rick and Morty Es el mismo chiste de Rick and Morty ¿Verdad? Que está bien un humor negro que a mucha gente le molesta ¿Verdad? Pero, bueno, es un chiste Y lo que sé es que ahora le despidieron No bastarme en Guardians of the Galaxy 3 Su carrera se acabó prácticamente Porque ese chiste es Así tipo, uno su chiste O sea, por ejemplo Era, esta ducha es tan mala Que siento como que un nene de tres años Me está meando en la cabeza Te juro que ese hondo es un chiste Me daño tan malo Mira esa belleza allá atrás caminando ¿Vos no estabas atrás mío? Oh, wait Era por Andrea ¡Qué belleza! Pero bueno Obviamente ahí están también los tweets Que tiraron justamente Dave Bautista fue uno de los primeros En defenderle a James Gunn, ¿verdad? Después estaban asaltando Joe Saldana Y Chris Pratt, obviamente que Se ofendieron, molo Porque dicen que es un tipazo O sea, que hace bromas Pero, molo Yo te puedo apostar Que todos hacen Y disfrutaron de esas bromas Muchas de sus bromas Por lo que yo estoy leyendo Eran uno Eran retweets Que les daban No retweet, retweet Sino que él copió y puso Que era broma de South Park Que los South Park Son chistes negros Sí Era broma al estilo de Rick and Morty Era broma al estilo de Family Guy The American Dad Esos chistes que son ultra negros Y que acepta a través de la sociedad Y tipo, que aparte de lo que se acepta Pero en la cultura De, 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 no sé De, de fácilmente ofendido Que hay hoy en día No, ¿entendés? Así que él hizo eso O sea, se salió a la luz Alguien se fue y desenterró Algún hair estuvo ahí ¿Por qué antes no explotó Mr. Brooks? Porque estamos hablando De 10 años atrás De 10 años atrás James Gunn No hacía películas O no Era notorio En el tipo No era famoso Y ahora sí es famoso Y tipo, sacaron Es el mismo tema Que James Con Kevin Spacey Claro Que el primer tema Y que salió era así Un tipo de 40 años Yo no tenía 14 Y no me tocó Y así tipo Hijo de mi Hace 34 años Bueno, pero ya le cagó la carrera Lo mismo pasó ahora con James Gunn Bueno, igual lo de Kevin Spacey Fue un poco más denso Por ejemplo, David Driver Dice que fue uno Del protagonista David Driver También fue uno de los No, o sea Lo de Kevin Spacey Sí fue denso Y él sí se merecía Lo que le pasó Porque él sí Por más de que me encanta Y es un actorazo Actorazo de primera Me va a costar no verle más Pero él sí abusó de niños Claro O sea que él sí se merece así Con todo el veo Pero James Gunn Hizo chistes malos Claro Y tipo Mistakes are made Así tipo Está bien Pero son chistes malos Que a la gente le molesta Pero llega un punto En donde vos te preguntás Tipo Realmente le vas a arruinar A alguien su vida Y su carrera Porque hizo un chiste Que no te gusta O sea ¿Hasta dónde llegamos Con el tema de tabú? ¿Vamos a volver a traer el tabú? Entonces No sé Muy denso Se pateó la dispero Pero yo quiero decir Que entre todo A mí me encanta Que el coso de Chris Pat Es un versículo de la Biblia Acá Acá me tocó Acá En el corazón En el corazón Eso está acá En el corazón Pero bueno Obviamente Entre cosas Sat Tenemos Lo que fue Lo de Warbringer Para vos fue muy sad Para vos también fue sad Decime Que no te pareció Muy redundante Decime Que no te fue redundante O sea Me imagino Que esperabas Algo mejor Algo nuevo Por eso Que fue una mierda Para mí Yo voy a decir A ver Esto me olvidé De mutear De mutear Para que después No digan Hey Ustedes nos roban Aunque por más Que quieran escuchar Beware Beware Boludo Te juro que es Red Disney Es boludo Red Disney Es boludo Yo te juro De un momento Decía así Y la puta ¿Dónde está Jack Sparrow? Porque re malo fue Boludo Aparte que fue malo Fue súper redundante Bueno El tema es Es como que demasiado Quiere empujar El tema de que Jane está dolida Y porque está dolida Y O sea Es como que ella cansa Porque yo quiero O sea Yo quiero ver El futuro de esto No quiere pasar Están haciendo demasiado Teaser ya Demasiado teaser ya Y tipo Quiero ya que se mueva La historia Y yo sé que se va a mover Recién cuando estemos Jugando Battle for Azeroth Y lo que más me picha Es que solamente Que si solamente Hizo Alianza Vas a ver la historia Que por cierto Hizo Horda No vas a ver Vamos a tener que hacer Alianza Vamos a ver eso Después de tipo Cuando lleguemos Pero si Hizo Horda No vas a ver La historia de Jaina Porque la O sea Tipo La Hora y la Alianza Van a tener historias Tan aparte Que van a ocurrir En islas aparte Luego O sea Y tipo O sea Si vos querés Realmente tener Toda la historia Del nuevo WoW O sea De Battle for Azeroth Vas a tener que jugar Con dos personajes Porque por si no sabían Los que están jugando El beta Ya encontraron De que Los jueces De la Hora De la Alianza No son los mismos Desde el principio Desde el principio Luego Y tipo No tienen sentido O sea Que vos por ejemplo Jugás así tipo Con la Horda Y tipo Una visión de la Horda Es bueno Andate donde están Estos full works ¿Verdad? Y liberales Dices así por ejemplo ¿Verdad? Y vos te vas Y luchas contra ellos Y tipo Les liberas Ahí en Ashenvale ¿Verdad? Y después tipo El de la ¿Cómo es? O sea El de la Alianza Es bueno No, no Pero pronto El de la Horda Es anda Esta era Anda Y negocia con ellos Para que nos dejen pasar Y vos te vas Y hablas Y negocias con ellos Y te paseas un trato Y te vas Te vas con la Alianza Y el quest es La Horda Le está Esclavizando Y matando a todos Los full works Anda Anda a ayudarles Y vos te vas Con tu personaje de Alianza Y vos le veas Los soldados de Ogrimar A la Horda Matándole a todos Los full works Y vos le tenés que defender O sea Son dos cosas Completamente distintas Que no se pueden reconciliar O sea que No sé Cómo van a encontrar Tal vez es una droga Algo que está pasando De Sargueras Yo qué sé Hola Luca Cure ¿Cómo andamos? ¿Qué tal Luca? Chao Chao Creo que quiere que se le pegue O lo viste La Alianza Siempre fue superior Sí Pero bueno A respecto de todo lo que dijiste ¿Verdad? Hay que ver qué pasa Obviamente Van a hacer un recon Porque se equivocaron Redcon Redcon O algo va a pasar ¿Verdad? Igualmente Y esto es lo nuevo Que tenemos nosotros Yo con respecto a este video Le doy un reyek O sea es que yo Yo a este Le voy a dar Un approved ¿Verdad? O sea yo le doy el thumbs up Sinceramente porque Es que O sea yo lo que pienso Si bien Está bien Ya cansa ya el tema ¿Verdad? Ese barco Yo quiero O sea ese barco Tipo ¿Quién sabe por qué salió así? Para mí que va a ser importante Ese barco ¿No es? Y tipo por eso Por ese barco Yo le doy el beneficio de la duda Porque ya Viste así Checo era Y así está bien Jaina se siente mal Y todo ¿Verdad? Y tipo ahora O sea es así como que Jaina le tenía odio A la obra por tantas cosas Y de repente así tipo Es como que Blizzard se acordó Ah espera un poco Es cierto que le matamos a su papá Y ella permitió eso en el 3 ¿Verdad? Y tipo empezaron Y le cambiaron el enfoque Algo que a ella nunca le importó Algo que a ella nunca le pesó Algo que en todos los libros En todas las novelas de Warcraft que lees Jaina nunca ni se acuerda de su papá siquiera De repente es Ah no De la cor es cierto Yo le maté Oh no Y si Y los hórculos son todos malos Y es así como que Vos ves que el world building O sea El desarrollo personal que Blizzard está teniendo con Jaina Es como que no tiene tanto sentido Porque tiene muchos saltos Lo cual podría decir que se entiende Porque ella hace un tiempo que está afuera Y que ya no le vemos a ella Y tipo la horda de traición No muchas veces Pero no Yo te voy a decir una cosa Voy a tirar acá un ¿Cómo se llama? Una predicción Así mismo multiloco Yo voy a tirar una Una predicción Ese barco Va a ser una estupidez Que es como la alianza Llega a cultidas Esa es mi predicción Demasiado ne va a ser Blizzard Y si ¿Entendés? Yo tiro esa predicción acá A audio No 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 ¿Sabes qué va a ser esa? Solamente Esa va a ser Seguramente que va a ser La base De la alianza En cultidas No Tipo la nueva ciudad De Jaina Yo creo que va a ser así Tipo ¿Cómo llegamos a la ciudad perdida? Puedan inventarse una estupidez Y van a decir Ok Solamente con un barco de cultidas Más estúpido que los Pandaren No existe Eso es para si Literalmente Se metieron así En lo más fondo De así O sea Y que podían ahí Atrás Así al fondo Al fondo Y Y sacaban Ah mirá Pandaria Yo creo que puede ser Yo creo que puede ser Pero algo que sí me gustó Son estas cosas Esos son Hijo de Esta Esta en especial Lo tienen que ver Esta en especial Yo vi así Te juro que hizo reír Sí o no O sea Para los que vieron Blizzard suele sacar No siempre Pero suele sacar Cada tanto ¿Cuándo fue la última vez? Con el My Night of Mohock La verdad Ese fue la última vez ¿Cuánto? 14 años 12 años Por ahí Sí Bueno No sé si alguna de ustedes Vieron Verdad Pero justamente Los chicos De Warcraft Suelen sacar Así tipo El que dijo Él Sabes que era Justamente Con el hermano Con Mr. T Era con Verne Troyer Era con I'm a gnome Eso estaba buenísimo Buenísimo Era verdad Era con Chuck Norris Chuck Norris Chuck Norris Y después estaba William Shatner Que era I'm a shaman Y estaba Y estaba Y así Esa mierda Esa mierda Esa mierda Esa mierda Esa mierda Esa mierda Y bueno Y ahora sacaron Estos bolos Y esos no están buenos Están muy buenos O sea Por fin sacaron Algo así Para cagarse Y para demostrar Es importante Ser alianza U horda Este a mí me encantó Porque este somos Vos y yo Ahora mismo Así tipo Agarra así Y o sea Blizzard Acá está la horda Acá está la horda Que te amaseo bien Esa mina Acá está la horda Ah mira la horda Y este No acá está la alianza Si la alianza Es la horda ¿A cuál? Y de repente Blizzard nos hace Un critical hit Así Ahí está El critical hit Matters Otra vez Se saca boya Este matters Pero viste Hasta sus anuncios Te demuestran Siempre le favoreció A la alianza Siempre Siempre le favoreció A la alianza Siempre Otra creo que era Altrack Valley En la época De la alianza Imposible Invadir Storm Invadir Ironforge En la época De Vanilla Claro que te dice Chau Y Ozzy El mejor de todos The Prince of Darkness Si Prince of Darkness Warlock Es capo Pero obviamente Para mí este video Está súper aprobado Es lo mejor Me encantó Este es así tipo Sí Ese no está Buenísimo Buenísimo Le vamos a dejar Para que vean todo Este es el Tercer video Y el cuarto El cuarto El cuarto El más me Es el ascensor Es el más me Ya vieron Lo otro Si te salió Lloro de Geek Es porque ya vieron Bueno pero yo quiero decir Que a mí me encantaron Y que Es medio así Sinceramente Yo cuando le conozco Yo soy horda de corazón Toda la vida fui horda Y cuando le conozco Que me dice La alianza es mejor A Abel Abel era el camarógrafo Que teníamos para aquí Antes que nos fuimos una vez A cubrir un evento Anime Y que se compró Un medallón de la alianza Y tipo Yo le iba a llevar de vuelta Y tipo Y nos subimos al auto Y le dije Espera ¿Es un medallón de la alianza? Sí ¿Vos a un medallón de la alianza? Le dije Sí Bájate mi auto Bájate mi auto Le dije O sea que se bajó Ok Un saludo a él Y se bajó Y después le dije No no Hola venía ¿Verdad? Pero tipo No Así tipo No la horda Así Locturlgar Y pues se equivocó Pero bueno Hola Mati ¿Cómo andamos? ¿Cómo estás Mati? Me alegra que haya otra vez Esta iniciativa de parte de Blizzard Sí ¿Verdad? Pero oye Estos son los platos medianos Las entradas Sí Porque realmente el plato fuerte que tenemos Son todas las cosas que estuvieron viendo en la Comic Con Pero antes de la Comic Con Vamos a hablar ahora de lo que habíamos dicho de WoW Ok Brevemente Nosotros tratamos con un dilema con Nonfar Que es este dilema que dijimos De qué clase O sea qué facción vamos a manear En Battle for Asterox Porque el problema que tenemos es este Los dos somos un transmo horse El transmo así Transmo is life Sí Así Looks before stats Sí Transmo is life ¿Verdad? O sea que yo en serio hacía eso Yo también Al principio En Vanilla Sí Obvio Y pero Y así como a mí me gusta la horda Yo le amo a la horda Así el espíritu de la horda Los tauren luego son la mejor raza Yo les amaba a la horda Su espíritu no es más el mismo No O sea que antes los tauren sí es igual Sí Por eso que son la mejor raza Pero algo que justamente Los que vieron cuando yo jugué el beta Tal vez o no ¿Verdad? Y vos también ya te conté Creo El tema de Sarpon ¿Verdad? Él mismo dice This is not the hord I know Exacto ¿Verdad? Y bueno y por eso Y Y eso a mí me A mí me gusta Así tipo la horda tradicional No la Basura que Silvana está haciendo La cagada que Yo le odio a Silvana ahora mismo Le odio así tipo Garrosh Es ella Peor que Garrosh ¿Verdad? Y por eso así tipo Pero yo le amaba a la horda Aquí está así los tauren Así The earth mother La mejor raza O sea de woe Después los orcos Así que siempre me fascinaron Los orcos Y ahora viene Silvana Y caga todo Pero La estética de la horda Nunca me gustó Me gustó mucho Su espíritu Su quest Su personalidad Pero no su estética La estética La alianza Siempre me gustó Que es por eso Que vos siempre sos Bloodale Si O tauren O Bloodale ¿Verdad? Claro Y o sea Por ejemplo tomar la estética La ciudad Stormwind es la mejor ciudad En el year Y desde que empezaron a mostrar Los primeros dataminers De Battle for Azeroth Cuando mostraron la armadura De la horda de la alianza De la alianza Tiene un plate Así con Cabeza de leones Acá Hermoso es Y entonces la horda es Una tanga No Marrón con clavos El mismo que era De Warlord De Vanilla Así no mejoró Y para todo lo que no sabían Si alguna vez se preguntaban Por qué las armaduras Se ven mal En las razas De la horda Es porque Blizzard cuando crea Su armadura Es crea alrededor De los humanos Y prueban los humanos Para que los humanos Quede bien Por eso es que ellos Siempre que revelan Qué ítems van a sacar Si ustedes se fijan Usan el modelo Humano Nunca usan el del tauren Nunca usan el del blotter Nunca usan el del orco Nunca usan el del troll Es el humano Siempre Por eso es que se ve mejor Así que Yo voy a hacer alianza Yo le cambio a mi vida Vos querés ser cultirando Si Yo querés ser el gordo Ese gordo Ese gordo está tatuando Ese gordo Porque a diferencia De Elezar También me gusta el trasmo Pero a mí me gustan Los personajes feos O sea tipo A mí me tiene que dar risa A mi personaje A Elezar le tiene que gustar La cola Porque él ve atrás Cuando camina A mí me tiene que parecer Atractivo O estético Le ve la cola Cuando camina Mientras que a mí me gusta Que sea gracioso A mí me gustan los goblin A mí me gustan los tauren A mí me gustan de por eso Que yo siempre soy Mujer En todos los juegos Que juego Siempre soy mujer Menos los tauren Porque el tauren El tauren Es así El amor Es el tauren Así que estamos En esa encrucijada Con Elezar Así que Díganme ustedes Díganme Qué piensan Qué les gustaría Si está viendo en YouTube Abajo en el comentario For the Horde Loctar O for the Y también en mi Instagram Estoy viendo Si es que sorteo Battle for Hacer Para los muchachos Y Quiero decir No más Voy a cuchillar Bien fuerte Y multivotoken no Multivotoken no Multivotoken Multivotoken no quiere Que sortees A cuchillo ya A cuchillo Uh El call out ¿Dónde está el call out? El call out Feo y le cae a patada Y ese es el tema Hay que ser feo Y que le cae a patada Pero bueno Obviamente De la gran puta Elisa Vamos a ver qué tal Yo creo que voy a hacer 100% alianza Yo creo que yo le voy a elevar A los dos No sé cuál va a ser Mi main Pero yo creo que le voy a Yo le voy a sacar Cultiras primero Y ahí voy a saber Qué hago Sí O sea Es que eso no pasa Hay que sacar El cultiran Hay que sacar El sandalar Hay que sacar El magar Yo creo que la mejor tirada Es tener un personaje Cap level Horda y alianza Y jugar la campaña De los dos Así tipo rápido Medio casual Y una vez que llegas A cap level Con los dos Ahí decidís tu main Y ahí te quedas Con el main Puede ser Puede ser Para mí que es así Puede ser Puede ser Es que lo más probable Que yo haga eso Con mi Demon Hunter Le digo horda Porque Aunque puede ser Tener Demon Hunter Como alianza No pues no va a poder ser Cultiras No Tiene ser druida Tiene ser druida Yo creo que lo que yo voy a hacer Es que yo voy a dejarle O sea tipo A mi pala Y mi priest En horda Voy a llegar con esos Y yo en la alianza Ya le tengo a mi Warrior No sé si voy a llegar Con el Rogue O no Si es que no llego Voy a jugar con el Warrior Nomás Hasta llegar al level 120 Con los dos O sea con el pali Y con el Warrior Y ahí decido Que hago Pero bueno Siguiente expansión Siguiente noticia Alitas Alita No Battle Angel Alita Beto O sea Rata acá Acá es Alita Pero si En fin Salió Como ya dijimos Durante el fin de semana Fue el Comic Con De San Diego Que es El Comic Con ¿Verdad? Y ahí se estuvo estrenando Esto que ya habíamos visto Y habíamos hablado Creo brevemente antes No estoy seguro ¿Verdad? Que estaba basado en el anime Y en el manga Y en el manga ¿Verdad? O sea Realmente en los anime Eran ovas Eran ovas Y en el manga De Battle Angel Alita Obviamente Que es Un robot que se emplea ¿Va a estar bueno o no? No lo sé Personalmente Iba a bajar Alita Para ver Si que se parecen algo Porque este Ghost Ghost in the Shell Fue medio caca ¿Verdad? Así que Quiero ver El ova de este Pues no conozco Realmente De tantos anime Conozco De este no vi Yo saber que yo no sé Ni si es que conozco Yo no sé Si le daría la chance O no Porque Es Es neo Live action anime Decime Que live action anime Fue Así tipo No es ni que fue bueno Que valió la pena Hasta ahora Ninguno Ninguno Es más Yo esto contaría Como una noticia corta También ¿Verdad? No hay mucho que decir Si ustedes saben Algo sobre Alita Y nos quieren decir Es más Alita es un Justo en el momento Que no tiene anime Y es ova Es bastante popular Es tipo Akira Es bastante popular Pero Es medio Oculto O sea No oculto Es culto Claro O sea que Poca gente O sea que La gente que conoce Y le gusta Son re fans Pero poca gente Conoce Y a poca gente Le gusta Pero igual Esto Si es que le gusta El anime Bueno va a salir James Cameron Tomen eso Como ustedes quieran A mi avatar Me parece una cagada Kristoff A mi me parece Demasiado un actor Pero no se Si el puede salvar La pelicula Porque es Ey Will Smith Semi salvó Una pelicula ¿Cuál? La Suicide Squad Will Smith Semi salvó Esa pelicula La pelicula Fue una mierda Y Will Smith Medio que Bueno pero igual O sea Al final La pelicula Igual fue mala Hay que ver Está ahí Por si les interesa Por si quieren ver Ahí está Pueden buscar el trailer Si quieren ver con sonido No cambia mucho Verdad Realmente no cambia mucho Ok Vamos al siguiente Ahí está Alita Battle Angel Ya está Y ya por aquí Hablando de eso Antes de pasar al siguiente No le agradecemos A Game Service Pues podemos regresar Al final Pero igual Le quiero mencionar ya Game Service Pero bueno Ahora sí Vamos a hablar Largo Sobre películas De la gana Obviamente Esta película Glass Verdad Una de las tan anticipadas Que también Que lo mismo que dijiste Solalita Es lo mismo con este No mucha gente conoce Pero la gente que conoce Tiene Mucho hype Mucho hype Y son muy devotos A esta película El tema es No sé si es que ya vieron O no Verdad Pero Esto es el tema Es de M. Night Shyamalan Shyamalan Saben El que hizo El Sector Sentido ¿Verdad? Bueno Hizo varias películas Durante el principio De su carrera Le hizo muchas películas ¿Verdad? Que fue El Sector Sentido La Villa Unbreakable Que no sé Como le traducción En español Verdad Y otras Y Unbreakable Creo que fue Su segunda película Fue Unbreakable Que fue con Bruce Willis Justamente Con Bruce Willis Y Samuel Jackson Que se trataba de O sea Tipo Sin espolearle ¿Verdad? No No es más spoiler Fue de dos mil Ahí justamente Está mostrando La película Unbreakable Trata de Justamente Trata sobre todo Sobre Mr. Glass Más que nada Que es Samuel Jackson Que es un tipo Que desde joven Él se le rompía Los huesos fácilmente Claro Siempre se le rompía Los huesos fácilmente Era una persona muy débil Siempre vivía en el hospital ¿Verdad? Pero por estar siempre En el hospital Leía miles de libros El tipo es Súper Súper inteligente Súper dotado Lo que se llama Un IQ muy alto ¿Verdad? Y Él De tantos cómics También que leía ahí Dijo Ok Si yo Él formuló una teoría Él formuló una teoría Que si yo Si yo existo Y soy una persona Muy muy débil Tiene que existir Alguien que sea Irrompible Indestructible Tipo O sea Tipo mi Mi contraparte Mi contraparte Y yo le quiero encontrar Así que Él razona Que el mejor modo Para encontrar a alguien Irrompible Es empezar a causar Accidentes en masa En trenes Aviones A ver quién sobrevivía Y ahí justamente Realmente no sé si Él causó Sí Él causaba Él causaba Pero bueno Él ahí descubre Y es el spoiler Pero verdad Perdón La cara de spoilear Y ahí justamente Él descubre que Bruce Willis Sobrevive a un train wreck O sea Un choque de tren gigante ¿Verdad? Y sobrevive intacto Y sale intacto Y entonces le contacta Y Bruce Willis Y dice Dejate nada Joder ¿Qué es lo que pensás? Que no sé qué Y después Bruce Willis Ha dado cuenta Que él ni siquiera Nunca tuvo un resfriado O nada Claro O sea Es muy buena La película Es muy Muy buena ¿Verdad? Y es el principio De lo que esta Esta saga Que no sé si tenía en mente Pero que ahora está haciendo ¿Verdad? Que empieza con Unbreakable Que se trata de Bruce Willis ¿Verdad? Después sigue con Split Que es la que Después de varios años 16 años 16 años Sí Puede salir en el 2016 Y sí Y Unbreakable salió en el 2000 Sí Después de 16 años Salió O sea Sale Split Que es con ¿Cómo se llama el actor de No sé El actor de X-Men James McAvoy James McAvoy James McAvoy Que el tipo es Un Genio Sí A ver Esa película Te queda así Que un genio Porque se trata de un tipo Que tiene 23 personalidades No 23 24 24 No vayas Puedes leer la película Ahí mismo dice en el trailer Two dozens Personalities Bueno está bien Ya dice de una Bueno está bien Tiene 24 Personalidades distintas Por eso así Brutalmente distintas Luego Entendés Y él actúa Todas las personalidades Como el gesto Y todo así Demasiado bien actúa Impresionante Y por qué decía Él es al 23 Porque esas 23 Solamente le tienen miedo Y le siguen A una Que es la número 24 Que es The Beast Que la película nos sale hasta el final Otra vez Que es The Beast ¿Verdad? Que The Beast Le odia a la humanidad Y odia todo lo que hay Y es súper fuerte Y tiene Healing factor ¿Verdad? Y el tema es que Glass Como él es el malo Él es el ex-lutor Del Bruce Willis Que es el Superman O sea tipo Quiere contactar con él ¿Verdad? O sea Y estos son tomas En la otra película De Split Realmente Porque en Split Él secuestra a unas niñas Y con sus 23 Procentualidades Está jodiendo 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 Pero hasta un límite Sí Porque tipo Todos están así Ok vamos a matarle Eh no A eso no le gustaba A La Bestia Sí Tengo todo así Muy loco Está bolos O sea Demasiado buena La película El tipo Un actorazo Un actorazo Te juro que yo No le tenía tanta fe Antes Pero el tipo Bueno está bien Hace un buen Javier Pero esa película Es mi Dios Que bien que ella actúa Ahora Porque imagínate Lo que es que En una película Hace 24 papeles distintos ¿Verdad? Y tipo Que te salga Bien otra vez encima Impresionante En fin Esta película Ahora Se han anunciado El Comic Con Glass ¿Verdad? Que es tipo La tercera parte De la trilogía Obviamente Así está Hay que ver Además hay que volver A ver Unbreakable Si es que no vieron Vean Si es que vieron Vuelvan a ver Hay que ver Split otra vez Si es que no vieron Vean Si ya vieron Vuelvan a ver Y después vamos a ver Glass Así que Empatota No más Qué buena película Ahora vamos a dedicar 15 minutos A esta película Porque empieza El Nerd Rage Y entre otras cosas ¿Verdad? Bueno no no es tanto Nerd Rage Pero ya tenemos Más en otro lado Nerd O sea tipo Ya podemos decir Más cosas todavía ¿Verdad? Como ya saben Se anunció ya Aquaman Que sale en diciembre De este año Si verdad Estamos viendo justamente A su mamá Y a su papá Y a él Arthur A Arthur Esta escena Me encantó Porque Arthur lo está hablando Los pescaditos Y es vaciado Popular Que solo es Aquaman De repente De repente te das cuenta Hijo Mira los pescaditos En serio Mira lo que es esta toma Mira lo que es Hasta acá es todo cool Pero se va a la mierda Esta película ¿Qué querés? ¿No te gustaba? No O sea ¿Sabes qué pasa? A mí me quita la ilusión Eso es lo que pasa ¿En qué sentido? Y ya te dije muchas veces O sea Es morocho Así tiene que ser él Literal Como Orm Claro Que interesantemente Orm Era En la O sea En los cómics Es de pelo negro O sea Que le hicieron Un swap Hicieron Y acá aparte Tiene todo su Su pelo Está teñido O sea ¿Qué es lo que se cree? Amphor Nada que ver No tiene sentido Para el Red de la Atlantía Para mí Mira Un personaje que tantas veces Se le dio de una sola manera Y sí O sea Pero es que Ya se acabó Te revienta Que le cambian a los personajes ¿Verdad? Porque Aquaman siempre fue Blanco y rubio Y ahora es isleño ¿Verdad? Y porque Tipo A Barry Allen Que siempre fue Blanco y rubio Le hicieron Blanco y pelo negro O sea Tipo Yo sé que te molesta O eso A mí me quita O sea ¿Sabes qué se nota? Que es más fan service Para las mujeres Así es sencillo ¿Sabes qué? Así es sencillo Así de sencillo Es Vos sabés que Kitty Quiere ir a ver al cine Esta película Pero solamente por Jason Momoa Ella nunca ni le Ni le calentó Aquaman Hasta Jason Momoa Blanco Así es ahora mismo Este me ve Que vos me pasaste Es más Belén le tiene como Su fondo de pantalla Esa misma foto De Jason Momoa Es la productora Sí Es la productora O sea Nada que ver Boludo Ahí lo que dice Mutiloco es así mismo Se piensa Cierto Él igual no vivió Eso Él no vivió Bajo El agua Toda su vida No Él creció De hecho En la playa Sí En la playa Porque se ospacó Un faro Después es justamente Que cambia Porque justo antes Su mamá muere Eso sí me gustó La historia Es bastante acertada Hasta lo que se puede ver Al principio O sea Es que Esta historia Realmente les digo Les voy a spoilear Esta historia No es original Esta historia Está basada Así parece Un calco Un copio O sea Es live action De Throne of Atlantis Throne of Atlantis Es una película animada Que DC sacó En la época De New 52 Que salió The New 52 War Creo que se llamaba Que era El inicio De Justice League Que era cuando Darkseid invadía Y después El segundo Se llama Throne of Atlantis Que es tipo Como es que Aquaman entra En la liga De la justicia Y es este mismo Que él no sabía Quién era De que él vivía Afuera De que él sabía Que tenía poderes Hasta que viene Mira a buscarle Y mira Le lleva Y tipo su hermano Hace un coup O sea Una revolución No pero acá No es que no sabe Que no tenía poderes No Porque su papá Ya le entrena O sea Está tomando la historia De los El ya sabía Que tenía poder ¿En cuál era? En Golden era No Entró Atlantis Y él ya sabía Que tenía poder No sé Pero esta La historia De Viste que vos sabes Más de todos los ricos Y todo eso que hay ¿Verdad? La historia de él Al principio Es la misma Según cuál De todas las eras La Golden Age Silver Age ¿O cuál? ¿Esta? Sí Te voy a ser sincero Yo no sé mucho No nadie lo sabe ¿Verdad? Yo lo Yo leí En Wikipedia Wikipedia ¿Verdad? Y me mostraba Que era la misma historia Sí Que él justamente Su papá y su mamá Se conocen En un faro Él le salva Y él se muere Y él le invitaba a mano Y le invitaba así O sea tipo Él no sabía Él nunca supo Nada de su mamá Sí Hasta después Cuando en su lecho de muerte Ella le dice De dónde viene Y ahí es que Justo antes De las escenas Que está entrenando Con alguien Es con su papá Pues su papá Le entrena a él Para que alguna vez Pueda usar sus poderes Para el bien Y todas esas boludeces Y si ahí vuelve Ahí viene Mira Y le dice ¿Sabes qué? Tu hermano quiere Apoderarse de Atlántida Y vos sos El verdadero rey El primogénito Lo que sea Sí O sea yo no sé Realmente Qué tan Yo no sé realmente Porque no sé mucho De Aquaman Si es O sea a piel Al Golden Silver O Bronze Age Pero yo lo que sé De hacer es que Parece ser Idéntico al menos O sea La historia Es la misma Que la de Tron Atlantis Que es el película Animada Y aparte de eso Mucha gente Le está comparando Mucho con Black Panther ¿Por qué? Ahí da Black Manta Black Manta Igualito O sea Le compro mucho A Black Panther Porque es O sea tipo Más o menos Igual O sea tipo El mismo De que él Tiene que luchar Por su trono Y de que El malo Quiere hacer Una guerra En contra Del resto Del mundo Con una civilización Que estuvo escondida Siempre Y él tiene que Tomar el trono Para evitar esa guerra Y esta es una Civilización Que estuvo escondida Siempre Y el malo Que tiene El trono Quiere La segunda guerra Contra la humanidad O sea Es tipo Meio generalmente La misma historia Que O sea medio Si muy parecía O sea que la guerra Plagiada Black Panther Porque Nuevamente Trono Atlantis Salió antes que Black Panther Y esto es Y Trono Atlantis Era la misma cosa Que Orn Quería hacer una guerra Contra el ejército Todo eso Pero hay una cena Especialmente acá En el trailer Que es igual A la de Black Panther Cuando se están en el ring No Que es cuando Entran a la ciudad Así tipo Se van en su nave Y se meten en el agua Y tipo Welcome to Atlantis Y así tipo Le dice Ah ya Que justamente Cuando él se va Esta parte Tiene que ser Esta parte Que es igual Que cuando entran Viste Aguacán Anda por primera vez En donde se cruzan Y de repente Todo así Tipo Bueno Igual a mi Ciertas partes Me parecen Un poco Tan a Flashpoint Puede ser Con el tema De la guerra En Flashpoint Justamente Si pero Si por ahí La guerra Era en contra De las Amazonas Claro Era Amazonas Contra La trantía Se parecen Un poco Vamos a ver Que pasa A mi Como te digo A mi me quita La fantasía Igual si voy a ver Esta película Yo voy a ver Esta oportunidad Yo voy a ver Porque O sea Mira que pasa Hasta ahora DC Para mi En mi libro Le pegó Muy fuerte Y muy bien En todo lo que eran Películas Individuales Las películas grupales La pifió Por ejemplo ¿Cuáles son sus individuales? Man of Steel Que para mi Es la mejor película De superhéroes Hasta ahora Amo esa película Amo luego Y le voy a Debatir y discutir A muerte Hasta la muerte Del universo Al que me dice Que es mala ¿Verdad? Wonder Woman Fue buena película Hasta que llegó Hasta el final Hasta el final Pero fue buena película A mi me gustó Y me divirtió mucho Muy buena película Y en donde hay muchos héroes Batman vs Superman Fue mala Justice League Fue una grosería Un insulto Tranquilo La van a cagar en Flash Suicide Squad Fue malísima Así que Digamos que Si así mismo Chao de S.A.U Y hoy la DC World Así mismo Así que Man of Steel Fue bueno Wonder Woman Fue bueno Por lo cual yo pienso Que Aquaman También va a ser bueno Y si sacan Batman Va a ser bueno Siempre y cuando Tipo no sea El mismo Batman Yota De Justice League ¿Verdad? Si sacan Flash Te apuesto que No va a ser bueno Está demasiado dolido Porque le hicieron a Flash Si boludo Le hicieron un retardado Autista Autista Imbécil Lo que sea Boludo Eh ¿Cómo se llama La actividad Pero no es una tarea Espera Yo había buscado Justamente Ah Como man Secreto Es teñida Amber Heard Es el nombre De la De la chica De la que es Mira Amber Y Heard Tipo H-E-A-R-D Pero Eso sí Todas las películas Solas Tipo está haciendo Espera Antes que haga la Transición Seguimos todavía No pensaba Hacer transición Está Yo a este Le pongo Y no es justamente Por eso Yo le pongo Puede ser Boludo No creo que sea tan mala Yo también le doy por eso O sea Lo mismo que vos estás diciendo Justamente Las 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 que son De personajes Solitarios Son bastante buenas Claro O sea Man of Steel Wonder Woman Aquaman Y Para mí Esta Es la que le va a romper El culo a todas Shazam Esta es la que le va a romper El culo a todas Esta le va a romper A Man of Steel Yo no creo que a Man of Steel Yo creo que a todas Yo creo que a todas Le va a romper El culo ¿Qué querés que te diga? Sí ¿Sabes por qué? Tiene la temática Eso que estamos hablando Antes Antes de que empecemos Sí Tiene la temática Que Buscan Los chicos que ven Marvel ¿Verdad? Y Shazam Es el héroe para eso Y Shazam Es el héroe para eso O sea Flash tenía que ser El héroe para esto Si era Wally West Si era Wally West O si era igual Barry Allen Con la personalidad De Barry Allen Entonces no La ejecución En Justice League Él era el personaje Para esto Porque Barry Allen Te da Lo que es Detective Porque él es Medio detective También como Batman Batman Y te da también Medio sus Corky things Porque no sabe Usar sus poderes Porque ninguno De los Flash Saben de dónde Viene su poder Hasta Wally West O sea Él podía ser Pero Shazam Literal Tiene todo Captain Marvel Que es su nombre Original Hasta que pidieron Los rights ¿Verdad? Shazam Es el Personaje Perfecto Para que de seis Se pongan la punta Porque O sea El tema es Y eso Justamente algo Que habíamos dicho Este es la Es la encarnación Del Shazam De The New 52 Porque Shazam Antes O sea O sea Billy Batson ¿Verdad? El nene Cuando dice Shazam Él se convierte En Captain Marvel ¿Verdad? Pero antes Era como que Él se convertía Pero era como El Thor De antes O sea Viste que Thor Era de que cuando Donald Blake Agarraba el martillo De Thor Es como que Él se transformó O sea No era que Le adquiría Los poderes de Thor Sino que Thor Se manifestaba En su cuerpo Se sumoneaba Claro Y o sea Y eran como Dos personalidades Era tipo Hulk Y Bruce Banner ¿Verdad? Así Y Y Shazam Era así Originalmente O sea En el sentido En que él era O sea Él se manifestaba En el cuerpo De Billy Batson Shazam La conexión Con la persona Igual que Bruce Banner Con Hulk Que pueden medio O sea Al principio No podían Pero después De mucho debate Consigo mismo Como que se Automanejan Igual que Thor Y Donald Blake En donde tipo Podían hablar Y Shazam O sea Captain Marvel Usaba el cuerpo De Billy Batson Para manifestarse Pero era una personalidad Aparte Claro Y después con The New 52 Eso cambian ¿Verdad? Y hacen de que Ahora sea Básicamente Que Billy Batson Adquiere un cuerpo Y superpoderes Pero sigue siendo Un nene O sea Él está redescubriendo Todo Pero igual Sí Como es Shazam Él sí Es súper sabio O sea Claro Tiene la sabiduría De Salomón ¿Entendés? La fuerza De Hércules El aguante De Atlas El poder De Zeus El valor De Aquiles Aquiles Y la velocidad De Mercurio Por eso Shazam Que antes Era Shazam Sí Pero se le quitó A él Se le removió A ese Dios Porque estaba Corrompido Pero sí O sea Yo creo que Esta es la película Que va a ser Que desees Pegué El actor Es perfecto Los dos actores Son perfectos El baile El pack Sí O sea Lo hace Fortnite O sea Le eligieron Muy muy Del actor A mí me sigue Molestando Que demasiado Se nota Que su traje Es de espuma Sí O sea ¿Qué pasa? Demasiado Se nota Vos viste Vos viste El cuerpo De Shazam Es más grande Que Superman Sí Es muy difícil Que alguien Tenga ese cuerpo Es muy difícil Es que Shazam Debería ser Más grande Que Superman Más alto Más armado Es más fuerte Que Superman No No es más fuerte Le puede derrotar Le puede derrotar Están iguales Le puede derrotar Porque usan magia Claro O sea Están iguales En el sentido En que O sea En fuerza bruta Si se pelean A Soko Están iguales Superman Igual es más fuerte Porque él es más fuerte De todos Y él puede superar Siempre cualquier tipo De grandeza Sí Pero Shazam Es tipo Es Superman Básicamente Nada más que como Usa magia Le gana Le gana Así que se pelean Entre ellos Claro Pero boludo El actor es perfecto Para el de New 52 Es perfecto Es perfecto O sea Lastimosamente como así Si el traje es muy grande Y se nota su carita chiquita Sí Me parece como un No sé boludo Un chupetín mal chupado Al revés Pero Es perfecto boludo Demasiado El actor a mí me encanta Muy buena Muy buena película La historia también La están pegando Durísimamente bien En serio Parece que sí Está muy Muy bueno Y Así como que parece Que con esta película Realmente DC Escuchó y aprendió Lo que la gente Tipo todos los fans De Marvel Como estoy diciendo Que es el que está Dominando las películas Se tuvieron quejando Y dijeron Lo de los colores El tipo no tiene un foco Ahora en el pecho O sea Tipo Así como que Más color que esto No hay Así O sea Y todo es colorido Y todo es alegre Y todo es chiste Hey That's my phone Charge Charge Buenísimo Así que tipo Va a estar muy bueno Parece realmente Pero el tema que DC Ya le estuvo pegando Como te dije Man of Steel Fue muy bueno Hubo Los críticos Man of Steel Man of Steel máximo Tiene un error Máximo Si reventar Dos Dos A reventar Hasta ahí Wonder Woman Tipo ya era el salvador Supuestamente Que tuvo todo Ganó O sea tipo Reventó con todo Bueno Como te estaba diciendo Antes con el tema De lo que es La historia Yo quiero ver Cómo hacen Cuando muere Shazam Miren que Shazam Es el viejo Si O sea Él no es Shazam Shazam es justamente Se manifiesta en él Usa su cuerpo Claro ¿Verdad? Y en el cómic Es que una piedra Le cae encima Si Quiero ver si pasan Eso y se hacen De forma cómica O como se hizo En la serie animada En la película animada ¿Viste que tal Black Adam Y Shazam Y Superman O sea Superman y Shazam Versus Black Adam Ahí le caen piedras Que se ha dicho Que Black Adam Es Es un camión Lo fuerte que pega Es más fuerte Que Shazam Es más fuerte Que Superman Es que Shazam También es Sí Ya sé Él es un Shazam Pero nada más Que tiene más años Y más experiencia Tiene cuando Diez mil años Tiene Claro O sea Ese es el tema Y Lo bueno Y malo De esto Como yo lo veo Como es para Sí Para Shazam Es que Él puede acceder A tanta sabiduría Y aún así Vamos a ver Cómo muestra Esa en la película Cómo él acceder Viste que él puede Sumonear a Shazam Sí Obviamente Tiene la sabiduría De Salomón O sea Boludo Muchísima sabiduría El otro Shazam Creo que tenía Tres mil años No sé qué O sea Miles de cosas Pueden pasar Vamos a ver Cómo se desenvuelve Este personaje ¿Verdad? Obviamente Yo no tengo Ni que decirlo Para mí Esto es Un jazz Gigante Para mí también Muy a mi pesar Y digo Muy a mi pesar Porque a mí Me molestaba Un poco O sea Como te dije Es más Cuando habíamos Visto la foto A vos Y todo tipo Y que no te gustó El traje Y que nosotros Dijimos así Ya la va a cagar Otra vez Dice una cagada Va a ser Pero cuando salió El trailer Me quedó así Parece muy buena Parece muy bueno Los actores nenes Son de la gran puta Se nota que son de la gran puta Todo está bueno Todo está muy bien hecho Realmente Una excelente película Me muero por ver Así que Se anuncian demasiadas Lindas cosas En este Comic Con Porque tres Tres películas buenas Que hay que ver Y dos peliculazas También nos parece Garantizada peliculazas Porque tipo Igual Nunca sabes Capaz todo lo mejor Está en el El trailer Como está editado Y después la peliculazas Es una cagada Que no es ni simpática Igual si vos ves Ciertas partes Del trailer También te da miedo Asco Oíste cuando pega El coso Parece muy Cuadrado Como pega No sé si te cuento Tal vez por el traje De espuma Justamente Que no le da Tanta movilidad Que no es lo mismo Que justamente Mark El actor Henry Cavill Henry Cavill ¿Verdad? Que él es Así está Henry Cavill No Al revés Approved Sí o lo que Él sí Son sus músculos Tipo Si le ponen Un poco de goma Sería esto A este sí le pusieron Nada de goma No pues si le ponen Digo Si le ponen Esto No pero si todo Ese es el tránsito Puede la edita El tipo sin remera Sí El tipo es gigante Gigante Es Henry Cavill Impresionante Es casi más grande Que ya hizo Momo Ahí dice Mr. Brooks Que para el siguiente Trailer prometió Las escenas de acción Ojalá que no Haya otro trailer Yo no quiero ver más Spoiler Y si sale No veamos El tipo No veamos el trailer O sea Imposible Sí o sí Cuatro trailers Van a sacar Y eso es algo Que a mí me revienta Que últimamente Los trailers Están haciendo mal ¿Verdad? Porque los trailers En vez de armarte Hype por película Te muestran la película Y tipo ya sabes Todo lo que se va a tratar Tipo con lo que vimos De Aquaman por ejemplo Ya sabemos todo De qué se trata De qué va a hacer De qué va a venir la guerra Y de qué sí o sí Él va a terminar ganando Y que ahí Él va a ser el rey De Atlantis O sea Ya sabemos Toda la película De haber visto el trailer Nomás O sea La cagaron Vamos a ver Para ver cómo hacen Pero ya sabemos De qué se trata Con Shazam No sabemos De qué se trata No porque hasta ahora Mostraron todas las cosas Que nosotros ya sabemos De Shazam Y sí O sea Pero no mostraron Quién es el malo Mostró que un tipo Tipo que le ataja el puño Me imagino Que le es el malo No Porque Black Adam Es The Rock Ah The Rock Supuestamente The Rock es Black Adam Pero nada que Él no quería aceptar Aceptó ¿Aceptó? ¿Y pero para esta película está? No No sé si para esta película está Eso no se dice Pero The Rock es Black Adam Y si no sale esta Entonces seguramente Y The Rock Como Black Adam Imagínatelo Imagínatelo que así Que llega así pelado Y The Rock Así Bueno pero no tiene que ser pelado ¿Eh? Black Adam no es pelado Depende en qué En el New 52 no El New 52 es pelo negro Sí o sea Es que Black Adam Tradicionalmente fue luego De pelo negro Pero hay algunos cómics Así como Aquaman En donde hay que O sea que en Aquaman Últimamente El Post Crisis Era de pelo largo Con barba Y antes tipo No era pelo largo O sea Era pelo corto Sí porque también está Cuando pierdas la mano Y todo el boludo Pero bueno Sí Igual que vos sin remera Lo dudo my boy Y Titans No vaya Me mataste Qué mierda Ni en pedo Boludo Starfire Tan bien estábamos Estaba tan feliz Que grosero Son Meter Brooks Tan bien que estábamos Yo estaba todo Hipeado Así no antes Lo definó ¿Por qué no está saliendo? Acá no tengo Putas Puse en la otra parte Te iba a poner que no ¿Qué le pasa al pie? ¿A sus patas? ¿Por qué? Ah Él hizo por De acá Es lo que pasa Que él hace un semi-split Hey Sí No O sea No nos vamos a ir Cambiar esta escena Porque ya pasamos Todas las noticias A lo que me refiero es Bueno El video No preparamos Porque nos hypeamos Con tanta noticia que había Que sinceramente Yo me olvidé de Titans Gracias a Dios Luego me olvidé de Titans Sinceramente yo borré Esa escena de mi vida Feliz Me olvidé de Titans Hasta que vos Me hiciste acordar Olo Que nada que ver Que forma Y no siquiera es por hablar De Starfire Que es una actriz negra Que nada que ver No tiene nada que ver Que esa negra Es Así tipo No se parece A Starfire Pero Como digamos que Starfire Es naranja Ni en la cantidad de ojos Que tienen Tipo no se parece A Starfire Starfire es naranja Mucha gente vi que puso Que la gente decía Se viste como prostituta Y Starfire siempre Se viste como prostituta No es eso Es que se viste como Cheap prostitute O sea encima otra vez Si o sea Bueno o sea El tema es que No es cheap Bueno bueno Aparte de eso Boludo El Robin Que más le quiso a Batman Dick Grayson Fuck Batman Fuck Batman Su papaño es para él O sea tipo Le hubiesen agarrado A Jason Todd Le hubiesen agarrado A Bueno pero Es que Es que eso no pasa Jason Todd no estuvo En Titans O sea en Teen Titans Fue Dick Grayson ¿Entendés? Y Como Damon Wayne Tampoco O sea El si estuvo en Teen Titans Medio al final Para The New 52 Más o menos Y a él y todo O sea tipo Le se impuesto Porque él si no le quiere A Batman En una parte Sí Después le termina queriendo Cuando le estaba a su mamá Sí Y Red Robin Que ahora mismo no me estoy acordando Su nombre Que es el tercer Robin Mira en el Discord Dice Que mierda tiraron ¿En dónde querés que veamos? Ah este no es Sí Ya ahora hay chat Ya ahora hay JPG Estoy estimando que Dejaste de borrilla Eso no es Ahí ya está Ahí está ¿Cómo es lo que Cosplayers Hacen mejor Su trabajo Esa tipa ahí Literalmente Se fue a una cama solar Y se hizo naranja Tratamiento naranja Para quedarse mejor En serio Esa de Esa de Esa Es que Mira nada Es que Nada que ver ¿Cómo tratan de De ser populares Con algo Tipo No se dan cuenta Que basta Entiendo que es para la tele Pero No Es difícil Está bien Hacele de la raza Que quieras Tu Starfire Pero Pero Mira nada De ese Estuario ¿Cuál es lo que Es la idea? Pero igual Como yo te digo No es ni siquiera Eso A mi lo que Más Honestamente me molestó Fue lo de Dick Grayson Que diga así Fuck No es eso Que el mata Otra vez Así Asco O sea Lo que la onda Es de Que hacer Que sus O sea Que sus Héroes Matan Desenio Siempre Se diferenció De Marvel En que Sus Héroes No matan Superman No mata Batman No mata Aquaman No mata O sea Jordan No mata De hecho Nightwing Flash No mata De hecho Nightwing Estaba a favor De lastimar A personas Después Cuando se convierte En Nightwing Por eso que se separa Claro Pero no matar Pero no matar Tipo Él estaba a favor De Yo que sé Romperles una mano Quitarle tal vez Esa mano ¿Verdad? Para que no roben Cosas así Pero no matarle Pero esto Pasa tu Lelu Que peda Beast Boy Te juro que así mismo Boludo Nada que ver Boludo Nada que ver Te juro me Me emputa Boludo Así me emputa Luego como hicieron Todas las cosas No entiendo Por qué tienen que hacer Esas cosas Que ver Espera No Ahí ¿A qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Se reseteó el chat? No sé por qué Boludo No sé que apretaste Elesar ¿Aprende? ¿Aprende? Tal vez no apretaste Ahí era De larga Sí Ahí 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 está Beast Boy Sí Al menos Al menos El chat Sí Acá Sí Ahí no se reseteó Al menos Beast Boy En serio Boludo ¿Qué nada que ver será? En serio Es Me mata Y ahí Te mata la fantasía ¿Entendés a lo que te refiero? No Pero es que eso que pasa El problema No es De vuelta La raza O no Es Necesariamente El look De la persona ¿Entendés? Es la personalidad En el caso de Dick Grayson No es la personalidad Del personaje Que más le queda Que es lo que le pasó a Flash ¿Verdad? Que O sea Como decir Que es lo que le pasó a Batman En Justice League ¿Entendés? Que así volveme a decir Tipo Ese no es Batman O sea tipo Ese no es Batman Lo siento Que imagino que es lo que la gente sintió Por Superman Para Para Batman vs Superman Tipo Ese no es Superman ¿Entendés? Y el tema no es Que Starfire O sea tipo Bueno Le cambiaban y es negra Y todo eso El problema es Que no se parecen En lo absoluto Luego Y que su diseño Estuario Es malo ¿Entendés? O sea tipo O sea tipo Vos le miras A la O sea A la Starfire De Titans ¿Qué es lo que es un pelo? Es lo que yo quiero saber ¿Verdad? Te mataron las fantasías Just saying O sea Y vos te estás matando las fantasías Al simple hecho De que uno es rulo Y el otro es lacio Imagínate como yo me siento Cuando uno Le vi a Flash Que tenía el pelo largo La primera vez Que se le presentó Y negro Y negro Y a mi me gusta Es mi héroe Favorito Flash A vos Starfire te chupa un huevo En comparación a lo que es Superman O Batman ¿Entendés? Boludo La misma cara Es O sea Boludo Virulana Así mismo Virulana Es lo que tiene Y encima otra vez Justamente Lo que todo el mundo dice Siempre fue que se viste Como prostituta Sí, cierto Pero mostrando skin Claro ¿Entendés? No es así tipo Yo, ghetto, bro ¿Entendés? Claro, o sea El tema primero es lo que Su pelo parece así Esa peluca Y que se va a comprar De bótica mágica ¿Entendés? Así horrible Así tipo cotillón Parece Y su ropa Esa ropa de prostituta Así fea Que ese medio cuerina Que si le mira feo Tipo ella se empieza a pelar Que medio flojo Ajustado Starfire No es que siempre Se vistió como prostituta Sino que siempre Se vistió medio en bola Porque ella es una alienígena Que viene de un planeta Donde Tipo ellos no entienden Lo que es el pudor Es lo mismo que Martian Martian Manhunter Es lo mismo Él está en bola Y sí Pero él por lo menos Tipo se transforma Su piel para parecer Después hace eso Al principio No sabía él nada Y tipo lo único que hacía Era ponerse su anatómico Claro Y porque eso tenían que poner O sea Eso entendía ¿Verdad? Y tapaba sus partes privadas Y dos líneas acá ¿Entendés? Y es lo mismo Sí o sea Starfire andaba normalmente Tipo en bola Porque justamente El tema es que Ella era una raza En donde Tipo para ellos El sexo era así tipo Lo mismo que No sé Ni siquiera que abrazarnos Tipo no era nada Era así tipo Abierto Libre Y todo el mundo Está en bola Y tipo Y justamente Ella no entiende El pudor De la raza humana Tipo Así tipo ¿Por qué te molesta Que yo esté desnuda? Más o menos Y todo el mundo Así tipo Creo que no entiendes No es que nos molesta ¿Verdad? Así que Muchísimas gracias Como siempre A nuestros sponsors Que son Game Service Tenemos que ver Los mejores artículos Gaming Van a encontrar ahí Obviamente Vayan por favor A Game Service Y como siempre le decimos Cuando se van a ir a comprar Ya sea una silla Car racing O algo De Río Toro O Game Service Díganme Agarran Y así tipo Díganle El es ahí Unforma enviado Venimos porque Unforma envió Venimos porque El es ahí Capaz no pasa nada Capaz pasa algo No sabemos Especialmente Game Service Porque ellos no apoyan Mientras más Ustedes le apoyan a ellos Más nos han apoyado a nosotros Y Multi Lo más probable que sí Vayamos al Al Lam Party Al Lam Party No al Lam Al Lam Party Al Lam Party Al Lam Party El Lampi De Counter 1.6 En el Ciber Inter Pro Así es Así es Muy bueno gente Como justo querías ver Bueno my friend Enseguida Vamos a subir a YouTube Y vas a poder ver ahí Todas las noticias Que estuvimos hablando Lo que está viendo en YouTube Oye ando como siempre Like, Subscribe Dejen sus comentarios Díganos For the Horde O for the Alliance Por the Alliance Y síganos también En otras redes LSR Y en Bajo PY Y Amphor En todos lados Especialmente si que quieren La copia de Battle for Azeroth Que Amphor no va a sortear Porque Multilujo no quiere Sí, Multilujo dijo que no Así que yo no sé si voy a votar Bueno Gracias gente Muchas gracias boludo Hasta luego LSR Hasta luego Y YouTube Te digo En 10-15 minutos Basta en YouTube Camunal Camunal Canal Yavorai Geek Eso es todo Nos vemos Chau 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 ¡Gracias!